El pastel crujiente. Hace unos meses a mi tía le mandaron hacer un pastel o torta, como le digan en sus países, y ella cometió un pequeño descuido en la preparación. El problema fue que al cliente le gustó tanto que quieren otro igual, y pues obviamente mi tía ya no puede volver a hacer esa receta. Sucede que ella trabaja en su casa donde vive y ahí mismo puso un cafecito para vender sus productos. Es como el garaje de la casa, pero lo adecuó muy bonito con mesas y sillas. Así, en una vitrina fría, exhibe sus postres y tortas y otras delicias de la repostería. En la zona, ha ganado fama por un pastel que vende por trozos, y lleva un relleno muy especial, justamente el que le encargó la cliente de esta historia. La señora muy feliz y alegre le compró un pastel de una libra para celebrar su aniversario en compañía de unos amigos muy queridos. Les quiero dejar muy claro que mi tía es súper buena en lo que hace, y es muy correcta y excelente persona. Es la hermana de mi papá, y yo a veces trabajo con ella en su café los fines de semana cuando no tengo trabajos de la universidad. Ella es apasionada con su trabajo y muy hábil en lo que hace, pero es un ser humano, y aquí va el cuento de lo que le pasó. El día de la preparación de la mezcla, mi tía estaba distraída y no separó los huevos como siempre lo hacía, estaba pensativa o con la cabeza en otro lado. Ella normalmente toma un huevo en una taza y lo lleva a la batidora, y luego el otro, y así sucesivamente. Es un truco buenísimo para evitar que un huevo dañado arruine toda la mezcla. Total, ella ese día, como ya les conté antes, no sé si de afán o simplemente porque son errores humanos que pasan, pero se le fue una cáscara completa de huevo. No era un trozo, no era media cáscara, era un huevo completo que se le fue a la batidora. O sea, rompió el huevo y se confundió o no lo vio, pero la cáscara cayó toda en la mezcla. Ella no lo notó y siguió como si nada. Hizo sus tortas, las ensambló, armó el pastel y lo entregó. La cliente feliz le pagó, se llevó su torta y mi tía en la noche, cuando cerró su negocio, como le había sobrado un poco del pastel, se sentó feliz a degustar su preparación. Se sirvió un tinto, o sea, un café. Le echó el primer mordisco al pastel cuando siente algo más crujiente de lo habitual. Sí, señoras y señores, los pedacitos de la cáscara de huevo. No sé si ustedes han comido pastel con cáscara de huevo, pero no es para nada agradable. Mi tía no lo podía creer. Le echó otro mordisco pensando que quizá era solo ese pedazo, pero no. Terminó comiéndose todo el trozo y cada bocado tenía pedacitos de cáscara de huevo. Sabía delicioso, eso sí, muy, muy rico, sobre todo el relleno, pero para mi tía era sumamente desagradable la sensación de las cáscaras en los dientes. Ella estaba con mucha vergüenza y llamó de una vez a la cliente. Quería devolverle el dinero y ofrecer una disculpa, o si aún estaba a tiempo, pues llevarle otro producto para la celebración. Y, oh, sorpresa, la que se llevó. Ella saludó a la señora y le pidió que le contara cómo le había ido con el pastel o qué habían opinado los invitados. Pues la señora le dice que estaban fascinados y que era la mezcla más rica que habían probado, que el relleno muy original, que habían amado lo crujiente que se sentía cada bocado. Mi tía casi llora de la risa cuando colgó la llamada. No lo podía creer, se salvó por un pelo. Lo único que se le ocurre es que seguramente les pareció muy exótico todo porque el relleno tenía nueces caramelizadas con un toque de sal marina. Entonces, al masticar todo junto, no notaron las cáscaras del huevo que se le fueron por accidente. Esa noche pensamos que ahí acababa todo y que sería una anécdota divertida para contar y reírnos. Pero mi tía sintió el verdadero terror el fin de semana pasado cuando la llama la señora y le pide que para fin de este mes le haga un pastel igualito, pero más grande, que le ha hablado a todo el mundo de lo crujiente y delicioso que es, que por favor no le cambie nada porque estuvo espectacular. Y mi tía solo le decía que muchas gracias, que muy amable y que sí señora, que con gusto le haría su pastel. O sea, la señora necesitaba más huevo, más cáscara de huevo en la mezcla. De pronto. Yo me he reído de ella lo que no se imaginan, porque ahora ¿cómo va a hacer para poner el ingrediente secreto extra crujiente? Yo le dije que le echara otra cáscara de huevo, pero ella dice que jamás haría eso a propósito. Entonces le mandé el chisme a Ruth para ver si con los comentarios de estos días la convencemos de que me haga caso. A ver, ¿qué tal si hacemos una dinámica? Comenten la palabra crujiente las que estén de acuerdo en que la tía le eche la cascarita al pastel. Y las que piensen que eso es una locura deshonrosa, escriban, jamás suceda eso. Está bueno, yo digo que sí que le eche huevito completico. Que le eche dos. Que le eche dos huevitos completicos, sí.